Si no has visto el video de ayer, utilice el link que aparece en pantalla, que ninguna noticia escape de tu vista. Como saben, en este momento se está llevando a cabo la CinemaCon 2023, y los estudios más importantes de Hollywood están ahí para revelar nuevos y primeros vistazos a algunos de sus proyectos más esperados. Algo muy importante es que esta convención es organizada por la Asociación Nacional de Propietarios de Teatros, o sea, de salas de cine, y prácticamente es una feria comercial de la industria cinematográfica. Y es la razón por la cual hay proyecciones especiales, al igual que muchos eventos. A continuación voy a enlistar todas las cosas que van a anunciar. Por ejemplo, Sony Pictures presenta cosas sobre Spider-Man Acros de Spider-Verse, también de la película de Kraven, de Insidious La Puerta Roja, y de Qualizer 3. De estas vamos a hablar más adelante. Warner va a presentar cosas de Flash, de la película de Barbie de Margot Robbie, y también de Wonka. Y también van a hacer una proyección especial completa de toda la película de Flash. Es posible que cuando estés viendo este video ya estén circulando algunos comentarios de la película de Flash, pero en el momento en que lo grabé, la película todavía no se proyectaba. Por su parte, Walt Disney va a presentar cosas de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, de La Sirenita, de Indiana Jones y el Dial del Destino, y también de la Mansión Embrujada. Y 20 Center Studios también va a tener un panel, y van a tener una proyección especial de la película de Boogeyman, que como ya se los he dicho en videos anteriores, es una adaptación de un cuento de terror de Stephen King, hecho por el director Rob Savage. Universal y Focus Features van a presentar cosas de Fast X, de Oppenheimer, que es la nueva película de Christopher Nolan, y Asteroid City, de Wes Anderson. Y Paramount va a presentar cosas de la película de las tortugas ninja, Chaos Mutante, de Transformers Rise of the Beast, de Misión Imposible, Death Reckoning Parte 1, y también de Killers of the Flower Moon. Y Lion Gates promocionará su comedia de terror, The Blackening, The Expendables 4, y The Hunger Games, La Balada de los Pájaros Cantores y Serpientes. Así que de esto estaremos hablando durante toda la semana, conforme vayan saliendo los reportes. Videos atrás te comenté que Universal estaba haciendo una versión live action de la saga de Cómo Entrenar a tu Dragón, y parece que ya encontraron al protagonista. Varios informes dicen que Jack Dillon Grazer es el elegido para ser hipo, cuando menos así lo asegura Daniel Richman, un veterano insider de este tipo de rumores. Richman también nombró a otros tres actores, que supuestamente también están en conversaciones para protagonizar esta película. Entre estos actores se encuentra Grazer. Si su cara se te hace conocida es porque lo hemos visto en las películas de Shazam, y en las películas de Eso. Este rumor también asegura que la estrella de Moana, Aulí Cravalho, también está en conversaciones finales para el papel de Astrid. Recordemos que ella se convierte en el interés amoroso de Hipo en la película animada. Y el otro es Joel Egerton, él va a interpretar al padre de Hipo. Quiero resaltar que estos rumores de casting todavía no han sido confirmados oficialmente. Y de ser cierto, muchos esperan que Gerald Butler regrese como el padre de Hipo. Recordemos que le dio voz a este personaje en la versión en inglés. Cambiando de tema, casi un año y medio después del estreno de su segunda temporada, por fin sabemos cuándo regresa The Witcher. Recordemos que esta será la última temporada de Henry Cavill como Gerald de Rivia, antes de que Liam Hesworth lo reemplace como protagonista para la siguiente temporada. Pero antes de darte la fecha, tengo que decirte que esta tercera temporada solamente va a tener 8 episodios, y la van a dividir en dos partes. Esta es una práctica bastante habitual de Netflix, lo hace casi con todas sus series populares. La parte 1 va a incluir los episodios del 1 al 5, y esta se va a estrenar el 29 de junio. Mientras que la parte 2 continuará con los capítulos del 6 al 8, y esa llegará hasta el 27 de julio. A propósito, ya sacaron el primer tráiler, y junto con él tenemos la siguiente sinopsis. En esta nueva temporada, monarcas, magos y bestias del continente van a competir por capturar a Ciri, mientras Gerald luchará por esconderla, decidido a proteger a su nueva familia de cualquier amenaza. Jennifer va a ser la responsable de entrenar la magia de Ciri. Esta los conduce a la portaleza protegida de Aretuza, donde esperan descubrir más acerca del gran poder mágico de la joven. Sin embargo, lo que van a encontrar es una gran batalla de corrupción política, magia negra y traición. Así que deberán de luchar al límite, o se arriesgarán a perderlo todo para siempre. Para eso no hay más detalles, pero nos dieron este póster. Y en el universo de superhéroes tenemos que hablar que Sony presentó el primer tráiler, o bueno, material, de la próxima película de Marvel, que en este caso es la de Aaron Taylor Johnson. Sí, me refiero a Kraven. Ya sabíamos que una de las características de este universo es que nunca aparece Spider-Man. Así que no sabíamos quién iba a ser uno de los villanos de esta película. Pero ahora sabemos que Rhino, o Rhino, depende cómo quieras llamarlo. Obviamente este material es exclusivo de la CinemaCon, pero obviamente tengo una descripción de todo lo que mostraron. Por el momento sabemos que Rhino se inyecta a sí mismo un suero que lo transforma en un monstruo parecido a un rinoceronte. En este momento solamente podemos ver la transformación de su brazo, el cual se transforma en un gran puño gris, parecido al de rinoceronte. Dicen que se ve como en los cómics. Por cierto, mientras Rhino se está transformando, se escucha la siguiente línea. No quieres saber por qué me llaman Rhino. También están diciendo que la personalidad de Kraven es sumamente animal y que es muy despiadado, y que lo vamos a ver con su característico chaleco de los cómics. Describen un clip donde Kraven está mordiendo la nariz de un tipo y le escupe a la cámara. Y otras aules de noticias agregaron que las escenas que pasaron están llenas de sangre y que hay muchas F-bombs, o sea, hay muchas maldiciones, muchas palabrotas, y que Kraven se la pasa arrancando gargantas. Así que nos están confirmando que esta película es pura violencia. Ellos agregan que Kraven usa todo tipo de armas y lanzas, que utiliza para decapitar y cortar matones. Y aparentemente también se puede arrastrar por las paredes y se abalace sobre los enemigos como si fuera un animal. Pero eso no es todo porque también vemos al personaje de Ariana de Bosé, solamente se ve brevemente. Pero aquí están diciendo que ella es Calypso. Y también revelaron que Russell Crowe va a interpretar al padre de Kraven, y él fue quien lo crió en los caminos del cazador contra la presa. Pero aparentemente van a tener un conflicto familiar. Ya saben, problemas con papá. La aparición de este personaje sí que ha emocionado a todos los fans, porque están contentos que hayan optado por esta versión en vez de una mecánica o robótica como la que se usó anteriormente en The Amazing Spider-Man 2. Otra cosa importante es que Sony también confirmó que Kraven the Hunter será clasificación R. Y esto la convierte en la primera película de Sony de este universo de Spider-Man sin Spider-Man en recibir esa calificación. Y de hecho, Taylor Johnson dio la noticia a la audiencia. Y él dijo, ¡Tendremos clasificación R! ¡Fuck yeah! ¡Sí, tendrá clasificación R! Esta será la primera película clasificación R de Marvel desde Deadpool 2, y esto fue en el 2018. Claro, hay otras películas populares de Marvel que incluyeron esta clasificación, como Blade a finales de los 90, la Punisher a principios del 2000, obviamente las películas de Deadpool, y también la de Logan. Y bueno, también viene Deadpool 3. Esta también va a ser clasificación R. Ahora dime qué opinas de esta locura. Parece que Rino ha puesto en el radar esta película. Por otro lado, están informando que la serie de Agatha the Coven of Chaos será un musical. Según los informes Catherine Han, esta información viene de Patty Lupone, quien interpretará a Lila Calderuk en la serie. Ella le dijo al Hollywood Reporter que su personaje es una bruja siciliana de 450 años, que es parte de un aquelarre con predilección por la interpretación musical. Y luego agrega que su cantante principal es Catherine Han, y comentó que las canciones han sido escritas por Kristen y Bobby López. También comentó que en esta serie no hay CGI, que es un programa hecho artesanalmente. Para empezar, realmente quiero saber si te interesa ver una serie de Agatha. Y dos, si realmente quieres ver musicales en el UCM. Por cierto, James Gunn ya confirmó que la película de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 va a tener dos escenas poscréditos. Obviamente no dio más detalles, pero ahora sabemos que hay que quedarnos sentados en ese asiento. Y es que recordemos que el último volumen tuvo muchísimas escenas poscréditos, pero como este es el final, imagino que esas escenas serán sumamente emotivas. Por otro lado, filtraron el guión completo de la película de Escuadrón Suicida de David Ayer. Este documento fue compartido a través de un tuit, pero fue eliminado rápidamente. Pero como ustedes saben, en el momento que llega a la red es imposible pararlo. Y vale la pena resaltar que sí contiene varias adiciones significativas a la narrativa de esta película. Muchas de ellas ya han sido confirmadas por David Ayer a lo largo de los años. Como por ejemplo que su película incluía un papel mucho más destacado para el Joker de Jared Leto. Y que había un romance entre Deadshot y Harley Quinn. Pero lo que no revela esta filtración es que la película también presentaba muchas más escenas dedicadas a Batman. Sí, al Batflick. Esta incluía una escena donde revelan cómo es que Batman capturó a Killer Croc. En este momento se desconoce la fuente que filtró este guión. Pero como se los dije, se publicó rápidamente en varios sitios y en muchas redes sociales, antes de que fuera eliminado de todas estas plataformas. Y esto es lo que ha llevado a muchos fans a pensar que el guión era real. Por el momento ni DC Studios, ni Warner, ni James Gunn han comentado sobre esta supuesta filtración. Y bueno, David Ayer tampoco ha dicho nada. Así que tomemos esto con reservas, hasta que alguna fuente oficial haga alguna declaración. Obviamente esto ha impulsado nuevamente al movimiento de Release the Outer Cut. Recordemos que a pesar de la popularidad de este movimiento, Warner Bros. Discovery no tiene planes de lanzar una versión del director del Escuadrón Suicida. Sin embargo, meses atrás, David Ayer dio a entender que había esperanza con la llegada de James Gunn y Peter Safran. Él dijo que con ellos hay una posibilidad real de lograrlo. Lo único es que no será mañana. Dando a entender que quizás más adelante o en algunos años lo saquen como alguna edición especial o algo así. Por otro lado, James Gunn acaba de confirmar que es muy posible que Static también forme parte de sus planes para el nuevo DC Universe. Esta revelación se da cuando un fan le pregunta si Static o otros personajes de Milestone darán el salto al universo de DC. Y Gunn simplemente respondió que sí. Que de hecho, la puerta ya estaba abierta para que sus personajes entren a la pantalla grande o pequeña como parte del DC Universe. Eso sí, dijo que eso sería en el futuro. Así que no los esperen en el primer capítulo del nuevo DCU. Y por último se revela el segundo tráiler de la película de Flash. Y sinceramente muero por hablar de él. Pero eso lo vamos a dejar para mañana. Porque la película ya se proyectó. Y quiero ver si se filtra algo. No estoy hablando de spoilers, sino estoy hablando de comentarios. Saber si esta película es tan épica como decían. Así que no te pierdas el video de mañana. Porque definitivamente estaremos hablando de The Flash. Mientras tanto, dime qué te pareció este tráiler. Ahora suscríbete al canal, ve a los comentarios y dame tus opiniones. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!